Luz y sombras, ¿dónde está? ¿Qué hace aquí mi madre? Enfermera, ¿dónde está? ¿Por qué no la veo y ninguno ríe? Veo tan solo luz y sombras, recuerdo el accidente con ella junto a mí. Veo tan solo luz y sombras, los dos de cien casados. ¿Y ahora dónde está? Dime, no trates de engañarme, mi esposa, ¿dónde está? Un día en el mar, cariño mío, prepara todo que partimos, fiesta de amor y alegría. En el seiscientos de papá, está muy viejo pero está, y si camina llegará. Ese atontado, ¿cómo va? Se cree que es una sola tía, no tengas miedo, vida mía. En esa curva pasaré y llegaremos antes que no tengas miedo, vida mía. ¡Gracias! 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 Veo de nuevo luz y sombras, el tiempo habrá escurrido, mi vida ¿dónde estás? Firmas en las que lloras, no sé si estoy llorando, mi vida ¿dónde estás? Siento el cuerpo se cobra, meténdome marchar. Hace ya un mes que estoy aquí Gracias por todo, amigo mío No te preocupes más por mí Ahí viene un taxi a Malé Te doy las gracias otra vez Al campanario, por favor Tienes calones, foca luz Yo voy delante y luego tú Dame una mano, vida mía El corazón de la ciudad El ruido de la soledad Ya se confunde y difumina No es cobardía ni valor Es solamente nuestro amor Lo que nos está haciendo volar Son nuestros sueños, estuvo Aquellos planes de los dos Ni luz, ni sombra, ni dolor Na, 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 na